Uno de los mejores placeres en la vida de todo tan pequeño es degustar una rica torta de la barda. Todo habitante del puerto Jaibo y la zona conurbada identifica las tortas René, que se jactan de ser las originales. Su fama poco a poco se extiende por toda la República Mexicana y sé que hay lugares en el extranjero donde también las venden. Pero, ¿será posible encontrar una torta de la barda en Tulancingo? ¡Acompáñame a esta aventura y vamos a probarlas! ¡Suscríbete al canal! 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 lo que es la real antes, la original real a ver, me darán el visto bueno si saben igual lo que las de Tampico si, venimos a ver no, yo no vine a ver yo vine a comer a comer, a comerlas y les traje a las personas más perfeccionistas que hay otra vez, mi amor otra vez nos va a quemar somos especiales en la comida pues, pues no, no somos especiales pero que persona normal come una torta con enchiladas adentro eres cruel a ver, díganlo otra vez a ver si no nos van a llevar críticas de Tulancinco no digas nada, ya, ya nos exhibiste son muy ricos los mojolotes ay, ajá ajá, ay, ajá o una torta de huevo y te ponen el huevo hervido ajá, ajá no son tacos son enchiladas le salió a su lado tulacingueño ajá, ajá y eso es lo, lo, lo típico de aquí de Tulancingo de Tulancingo, sí sí, 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 pero ahorita estamos hablando de las tortas de la barracita ajá, ajá sí, pero nosotros la vinimos a ver nada más por las buenas tortas ajá, ajá ajá, ajá ajá, ajá el bajolote, nada no sé por la señora, es broma sí, ya no sé es broma, pero es verdad ajá, ajá ya, Claudio, pone nerviosa a la señora ajá, ajá ajá, ajá oye, ¿y esa torta de huevo que tiene usted ahí también es de huevo hervido? no ajá, 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 ajá nomás abren el pan y le ponen los dos huevos hervidos ajá, ajá, ajá ajá, ajá ajá, ajá de huevo tarta 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 de huevo bueno, necesitamos probarlas lo que es lo que es lo que lleva el huevo hervido es mira lo que lleva el huevo hervido es el bolote oh si se va agarrando la como pareciendo a la torta de la barra vale, el huevo es parecido vamos a ver el sabor ah, el sabor ajá, ajá ¿qué le dije? 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 eso es lo que cuenta mucho el sabor el sabor, sí, claro eso es lo que más cuenta no, no se preocupe nosotros las usamos en la casa y tampoco nos quedan igual ajá, 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 ajá ajá, 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 ajá ajá, ajá, ajá si le pone quesito de palma o de palma pone por eso nada más tengo de plástico queso blanco blanco como de canasto uy, no ya me falló señora es que aquí es bien difícil conseguir el queso de palma solo en el jueves ieren si, sí, exactamente y ayer fue jueves Ande lejos mis charrojas Por andar presumiendola Que se me caiga mi tonto Ya encontró clientes que la vamos a evitar seguido Tengo una hermana que estuvo viviendo en Tampico Un tiempo Y un hermano que era acompañante de un carguero Allá las comieron y todo Y si por que no ponemos un puesto de tortas de lavanda Ya nos las hizo para que las probaran y les gustaron Y de hecho el negocio iba a ser directamente de tortas de lavanda Pero pues casi nadie las conoce Bueno aquí o tal vez si pero no han pasado Si quieren los podemos ser contentos Y si las pusimos y ya pues como vimos que no vendiamos muchos Ya le dimos las de mas torta Pero pues nunca dejamos de lado la torta de lavanda Y si nos va a tener seguido Ojalá Y ya dijimos bueno pues ya Y si Si este Pues ya cuando nos la lleguen a pedir pues la ponemos toda para preparar Si Que soy el ya más feliz de mi vida Si Ya le da mil vencido Si Ya le da mil vencido Ya le da mil vencido fuera como el 1, el 2, ¿no? Sí, sí, es cierto. Para acá nos venimos el 5. Sí, es cierto, nos venimos el 5. No, entonces es el segundo día más feliz. El segundo día más feliz. Es cierto, antes de venirnos para acá, todo el 5, venimos a comer las tortas. Pero igual también porque ya uno sabe, bueno, yo sé que no las vuelvo a comer hasta que otra vez vayas ya tan pico. Por eso es como otra vez, y ya, hasta que encontramos acá. Sí, yo sí, para venir a comer. Sí, ¿verdad? Ya sé. Bueno, amigos del canal que están por ahí viéndonos, estamos aquí cerca de, ¿dónde? En el puente, ya les dije. Estamos en autobuses, estamos en autobuses comiendo, descubriendo las tortas de la barda al estilo de Tornancinco. Y pues aquí en Tornancinco, lo que es la torta de la barda de Tampico, y pues vengan para que descubran aquí la torta, la prueben sobre todo, para que se enamoren de este sabor tan rico. Un huevo, un huevo, un huevo. Y sí, efectivamente. Pero ahorita le encargamos que tenga uno, por favor. Va a ponerle el 10. Va a ponerle el 10, sí, sí, sí. Yo que lo tenga, ya está echado a perder. Nada más se lo voy a enseñar. No, pero mire, pero ya no. Tenía buen sabor el queso de canasto, porque imagínese si hubiera echado queso de brendo. No, no, no. No, no, eso ya no. No, o sea, el canasto de ese. Ese ya es un insulto a las tortas de la barda. Y es que cuando empezamos el negocio, se me da cuenta que compramos queso de palma, lo encontramos con varios, que nos echaron a perder, porque no dura mucho el queso de palma. No, no, por el suero que trae. Y aparte aquí a la gente no le gusta, porque es saladito, es salado. Sí, 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 se nos echaron a perder. Nosotros cuando lo encontramos en los tianguis, compramos igual, porque nos gusta el queso en salsa. A todos le echamos queso. A los trijoles, a las sopitas, a todos le echamos queso. Sí, sí, es sabroso. Es sabroso el queso, pero sí, para encontrarlo aquí es muy bien. Sí, 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 se batalla. Se batalla para que siga. Es como encontrar una mexicana de chila. Casi, casi, ¿eh? Sí, a ver, aquí. Sí, cuando mi hermana me dijo, necesitamos queso de palma. No, yo casi recorrí todo el centro de tu nación, y le digo, no hay. No hay. No hay. No hay en el jueves, de aquí, en el jueves, en la plaza, del centro. Y en los miércoles, en la plaza del mercado de acá arriba. Creo que es Solidaridad. El mercado. Ahí también, en los miércoles venden. No. Sí, yo me acuerdo que la anduve busqui, busqui. Medio busqui. Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en una próxima aventura. Este. Y bueno, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Sí. ¿Qué díganle a la gente que le venga? Vengan a probar las tortas de la barba tradicionales de Tantico Tango. Ok. ¿Y qué más tiene aparte? Tenemos también los guajolotes tradicionales de Tulancingo. Y tortas, tortas gigantes y tortas normales. Ok. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta aquí, familia Casoliver, el video de hoy. Nos vemos en una épica aventura, más comiendo aquí en Tulancingo y descubriendo qué es la autonomía que hay en este tipo de, en estos lugares. Así que bueno, a todos mis amigos de Tulancingo, gracias por todo el apoyo al canal. Y podemos hacer muchos más videos de aquí, de la ciudad de Tulancingo, que la verdad es súper fantástico. Me encanta, me encanta este lugar. Y bueno, por ahí me comentaban algunos en los comentarios, estaba respondiendo. Mucha gente se ha puesto en contacto conmigo después de que algunos videos de Tulancingo se han hecho virales. Y pues bueno, les digo que estoy viviendo aquí en Tulancingo y puedes descubrir todos. La verdad ha sido algo súper genial. Nos vemos en una próxima aventura. Hasta la próxima. Bye, familia Casoliver. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.